éxd se escuchó muy 50 sombras de Greg no 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 ahí fue Sasuke te remonte mira 300 niveles de experiencia iba a encantar mi primer libro ya te regalo ya lo repartimos mira nos vienen a visitar no se porque Por favor, ¿pero son hueones o se los coló un par de leones? Pero por favor, deja de abrir la puerta, aguantando el bote Por cierto, hola gomitas, soy Eris Gómez y estoy con Guapuras También está grabando Montero, así que vayan a ver la perspectiva de Montero Los canales de los guapones van a estar acá abajo en la descripción Visítanlas, miren, está conmigo Montero, Sasuke, Oni Y Mauricio, que varios amaron a Oni por su gran frase Así que Oni, por favor, hazle el honor de decirles la frase de tu corazón Yo soy Groot, yo soy Groot, yo soy Groot, yo soy Groot Muchos se enamoraron con eso, muchas gomitas Y bueno, ¿de la frase mía se enamoraron? Ah, del Mickey Mouse, del remix Sí, bueno, acá en vivo Bienvenido a la casa de Mickey Mouse, Mickey Mouse También tenemos al pato Donald, creo que Mau dijo que podía ser al pato Donald Bueno, esta es la pieza que le hicimos a Eris Ah, ¿qué dice? Sí, que lo hicimos porque está en mi casa ¿Qué es esto? Ah, Montero Ojalá que te haya gustado, díganme Está precioso, lo único que tengo es esto Por asesino Ok Esto es un tampón Porque esto, esto, 100% esto, es mi familia Era, era Yo tengo pruebas de que tú destrozas a tu propia familia, así que... Oh... Tan, tan, tan Oni, lo siento Toma, Oni, un tampón Pero los vuelvo a plantar Toma, mira, ahí tení familia en potencia Son tus hijos, Oni, son tus hijos A ver Vamos a ver Bueno, chicos El nacimiento, el nacimiento Vamos a ver el nacimiento Vamos a ver, vamos a ver Iris, ¿dónde estás? Aquí estoy Adiós Adiós Voy a ver, voy a ver qué tienen los chicos, ok Yo voy a vivir aquí con los chicos Pero El problema es que yo no tengo nada, o sea, literalmente nada Es grabar la bienvenida y acabo de entrar Soy una cruel persona, lo sé Pero Sí, pero Nosotros las vamos a auspiciar, así que todas nuestras cosas son tuyas Oh, gracias Ah Así que Ya sé, chicos Vamos a robar todo Lo vamos a agarrar No, no Es que no tengo nada para defenderme Por eso quiero ver si Si La flor Tienen una espada Una flor Una flor para defender Una flor para otra Vean Pero si me tienen a mí para defenderlos Tienes razón Olviden La mente nos tiene a todos nosotros para defenderlos Pero bueno Nosotros por el momento ahora vamos Le invito a picar Me parece Algo que sí voy a hacer Es ordenarles aquí toda la basura que tienen metida ¿Qué organización les hace esa chica? Bueno, los cochinos Nos dijo cochino Ni siquiera en forma indirecta Nos dijo cochino en forma directa Cerrucho, cerrucho, cerrucho Yo lo tengo el cerrucho Cerrucho, cerrucho Pero te das cuenta que a él le gusta plantar árboles Y a él nos mata con el cerrucho Bueno, eso Y mira Mira, mira, mira Aquí plantean mis hijos Yo soy grud Yo soy grud Yo soy grud Yo soy grud Salseo, salseo, salseo Alguien va a morir Picaditas, picaditas, picaditas Salsa de tomate Llévelo, joven Una persona va a fallecer Una persona se llamará Sasuke Sasuke, tenías que ser tú Esa persona va a morir ¿Dónde estás? Excepto, excepto que me de todas mis cosas Si no me de mis cosas, me lo voy a matar Yo lo voy a matar Yo no voy a matar ¿Para qué pusieron estos vidrios aquí? ¡Pililil! Para que yo baile Cerrucho, cerrucho Cerrucho Yo le doy todo Cerrucho Solo, solo Solo, solo, solo Solo, solo, solo Dale, Oni ¡Vamos, vamos! El baile sensual de Oni Dale con chicas Mira, si yo te los pantalones Un árbol con ropa Es muy elegante Tengo tu cerrucho ¿Para qué ocupas tu cerrucho? Hola 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 No, Mauricio No Bueno, chicos Los invito No es cierto, Mauricio Toma Te regalo esto Quedó en coro Cerrucho 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 Hola Voy a decir que vaya Ahora Quiero lo de este Hola Eh, Sasuke Ya quedamos Ah, yo creí que esto Era una mina ¿Saben? No, la mina Ah, buen pedo, Sasuke No, no, ven, ven, ven Ven No, 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 adiós Sasuke Bueno, eh Pero, oh Mite la puerta Sasuke y su lugar secreto Monterus ¿Dónde estás, Monterus? Yo, Monterus, voy a entrar a la mina A trabajar Bueno El que me quiera seguir Me sigue Y el que no me quiera seguir No me sigue Yo voy a ir a Nether Quiero acompañar a Nether No Eh, entro a la casa Eh, Iris Entra para acá Mira, yo tengo mucho más Si llegamos Abrimos esta patilla Oh Si, tratamos de abrir la escotilla Mientras que no te guíes Y bajamos Vamos a ver Iris, sube, sube, iris Para acá al Nether Rayos, yo ya bajé Voy, 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 voy Bueno, la idea de ganar a Nether, chicos Es empezar a buscar minerales también Hay muchísimos minerales Está lleno de minerales Ah, no, no No Bueno, yo voy a ir a cargar Alguien puede traer velas Hola Entonces nosotros Vamos a buscar velitas Eh, Oni Puede venir para acá Por mi entrada, por favor Yo tengo 25 Sí, pero necesitamos Ok Dios Nadie sabe dónde está Nadine No, nadie sabe dónde está Nadine Nadie sabe para quién trabaja Bueno Chicos Eh, vamos entonces a hacer velitas ¿Qué andas haciendo, Mauricio? Hacemos Un total de 20 velas Y yo le voy a hacer Mauricio Mauricio, corre Corre Sasuke Corre Sasuke Tú corre Oh rayos Sigue los decían No pasa nada Decían Bueno Bueno, Julio Lo seguimos, Mauricio ¿Y por qué Ryo lo va a matar a mí? Sasuke Es el verdadero Patan Y el verdadero Mato de todos Pero bueno Nosotros lo queremos Corre Montero Montero Quítate de ahí Créame No es una muy buena idea Que te quedes ahí No vayan al Nether No vayan al Nether Alguien la regó Y no voy a decir nombres Pero alguien la regó Bueno, entonces Uy, 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 uy Un esqueleto chitado Un esqueleto chitado Corren Bueno, mientras que están corriendo Un esqueleto chitado Un esqueleto chitado Eh, ¿dónde está Iris? Yo ahorita estoy abajo Sí Iris, yo tengo un regalo Toma, toma Ahí va Cush Hola Hola Oh, muchas gracias Pico ¿Te llegó? Sí Sí, ya, Juan Thank you Ok, vamos a continuar La gracia No, escucha, escucha Espera, espera Sí, sí Pero una cosa Iris Aprietas el shift Le haces click Y en forma automática Saca los ores Que están alrededor Pero solo funciona Con minerales Del Minecraft normal O sea Armas Picos Espadas Ya sea Lo que sea Hachas Del Minecraft normal Iris Por acá Bueno Esta amina está súper buena Verdad A mí me llamó mucho la atención Hay mucha, pero mucha plata Demasiada plata Yo voy a hacer una Una cosa de crafteo Una cosa de crafteo Estoy clarito Y voy a traer un poquito de lava para arriba ¿Ya? Eh, bueno Enquistamos Sí Ponemos la cosa de crafteo Vamos Y hacemos unos Alguien se acaba de cagar Amén Y vamos a llevar unos tres territos de lava Lo que es necesario Después de tantas búsquedas Lo voy Sí, yo lo puedo creer Está como difícil Hay como ores que son muy extrañados Y que hay muchos Pero el carbón Cosa que siempre No queremos Ya sé Yo siempre la agarro por la experiencia Yo encontraba mucho Bueno Yo no sé si Tengo un destaque y medio Tengo una invitación para Oni No sé si él querrá Oni La anguila Que nos quitó a Oni Pero Oni es nuestro Peter Recuérdalo Ya Es nuestro Oye, Dios Mira Ahí está un pollo acá abajo Sí, yo estoy cerca del pollo Porque me encuentro huevos Sí, es raro Ah, para los mini zombies A ver Yo voy a ir hacia A buscar mi tumba Porque nadie me fue a buscar mi tumba Entonces Como nadie fue a buscar mi tumba No, no sabíamos Por eso Yo voy a buscar mi tumba Y voy a ir a lo A lo Chuck Norris Uh, uh, uh A lo Chuck Norris Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Me está matando otra vez Con chocolate Con el mapa se ve ahí El punto de muerte ¿En serio? Ya, Montero Ya Ahí está 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 ¿Dónde está? El... ¡Guau! No me van a creer ¿Dónde salí? ¿Dónde salí? Hay un montón de ores ¿Dónde es eso qué? Hola 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 Oh my god Sasuke limpia todo ¿Tú te caes de eso? Sasuke Sasuke limpia todo Es que hay un montón Montón, 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 montón Y yo tengo fe en Sasuke ¿Qué? ¿Qué? Es más, por aquí veo otro nombre Creo que es Oni, ¿verdad? Sí, soy yo Te ayudo, Oni No, yo estoy en la casa Estoy en la casa Ah, no, no es Oni ¡Hola! ¡Hola, Mau! Te voy a tapar Espera Ok ¿Ese fue el momento friki? Se lo acabo de tapar ¿Y this? ¡No, no, no! ¡Sal, Oni! ¿Eh? ¡Oni! Yo estoy afuera ¡Oni! Porque eres mala No, es Mau Es Mau el que tengo atrapado aquí Ah Bueno, el Onis Igual lo invitamos acá Insisto, vuelvo a decirle Que mala Que venga a Vivir con una chica ahí Te faltó meter eso Ay, 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 ay Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda ¿Qué hiciste? Un tope Un tope ahí Uy, está nadando Mira, Mauricio Anda con todo Me voy a morir Me voy a morir ¿Qué rayos es este zombie? ¿Es una bruja? No, es este Es un zombie Me voy a morir también ¿A tu como una bruja? Hacemos falta de este montero Sí, estoy ahora haciendo Estoy ahora, ¿no? Nada de comida Muertos silver, perdón Está, estoy derritiendo ¿Cómo se puede bajar? Ah, olvídalo Llegamos a la hora Pero aquí derechito estamos Aquí derechito estamos, Oni Creo que tú eres, Oni Iris Iris, iris Acompañame por las cosas de Mauricio Espera, es que creo que veo a Oni de aquí A recoger los pasos que quedan de Mauricio Oni, eres tú Ah, no, Oni, no te muevas Los veo, los veo, los veo No, Oni, ya te fuiste muy lejos de mí No, creo que van muy a ver Ven, Oni, ven Tengo a Sasuke Tengo a Sasuke aquí ¿Qué pasó? ¿Ocupa respiración boca a boca o algo así? Está muy debajo No, ahora eso es a mi ¿No hay de sombrero? ¿Qué lado? Uy, acabo de ver un Ah, acabo de ver un mod No es el del sombrero GG Aquí los tengo, aquí los tengo ¿Quién tenga? Creí que era un mod Estuve a punto de darte un golpe, Oni No, no, supongo que Voy, voy, voy Cerrucho Cerrucho No escucho el sonido de Minecraft Bueno, eso lo voy a arreglar Así que no te preocupes Para el otro lado No, es que estaba buscando el caballito que estaba aquí ¿Quién murió aquí? Sasuke No Es como normal Es como normal Que no de... Uy Era como recuerdo Era como recuerdo Ay, lo siento Sasuke, ven a morir de nuevo Sí, mamá Mátalo Bueno, ¿dónde está Sasuke? Entonces la especie de Oni está viendo hacia el cielo Ay, se fue Rayos Así En estos momentos Estamos en Discovery Oni Oni Un... Ay, Sasuke Estás matando el arbolito Qué malvado Sí Acá vemos como la especie de Oni Se reduce lentamente Claro Con un árbol Y así es como Su baile Su baile de aparato Consiste en... Está teniendo afecto Claro En tener relaciones paritales con un árbol Al... Cuando está bajo la lluvia El palo le está metiendo al palo Literalmente No queríamos hacer tanta información Pero... Oye, esto es programa para niños Tranquilo Sí, 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 sí Sí Exacto Es un programa para mimis Espérate Bueno Yo le voy a dejar un regalo a este chiquillo Esto va a ser un regalo Yo también 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 Es como Es como las visitas, ¿no? Que van a visitar Mira, ahí le dije un regalo Mira Te dije una cabeza de zombie Ay, Dios mío Es como las visitas Que van a visitar Oni 2015 Riva Nueva palabra Sí, burro Ya no le pidan nada Yo soy group Esa es De mi huevo Es Mickey Mouse Pero bueno, bonitas Así que vamos a dejar este capítulo Con la frase de Oni Porque me gustó Así que le mando un montonal de besos Lávenselo y cuiden solo Y visiten el canal de los chicos Y de los demás integrantes De Cubimundi Besitos a todos Adiós, chicas Besiónse Ay Que tal Ay, ay, ay Tienes, tienes, tienes Ok Bye Adiós